amigos bienvenidos al canal canal del panadero con el pan muchas gracias por apoyarme este compartiendo los vídeos por suscribirse al canal por este dejar un bonito comentario también por pedirme algún tipo de recetas nosotros tratamos de llevarles a ustedes todas las recetas que me piden en los comentarios próximamente se las vamos subiendo obviamente no se las subimos después de este vídeo verdad pero se lo vamos subiendo poco a poco en el canal lo vamos a terminar subiendo este esa receta no se preocupen sean pacientes porque tenemos muchas recetas que subir a este hermoso canal de panadería de el pan de agua me han estado pidiendo una receta de biscuit con manteca de puerco manteca de cerdo que si se puede hacer claro que se puede hacer todos los panes se pueden hacer con diferentes tipos de grasa inclusive lo podemos hacer con aceite pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión en esta ocasión vamos a hacer un biscuit con manteca de puerco un biscuit muy sencillo de hacer muy fácil este muy práctico para aquellos que están empezando con la panadería lo pueden hacer porque es un pan más regional no es tanto un pan de tanto migajón que le demos tanta fermentación tampoco no si va a llevar su cierta fermentación pero no como los panes de migajón que son un poco más complicados bueno vamos a empezar aquí tengo medio kilo de harina de fuerza recuerden que cuando yo les digo harina de fuerza es aquella que está entre 11 y 14 gramos de proteína por porción lo dice en su tabla nutrimental lo pueden checar en sus harinas esta harina que estoy ocupando está en un porcentaje de 11.5 gramos un porcentaje que ya es bueno y es aceptable que nos puede servir para que nuestro pan agarre mejor volumen este no se vaya a ponchar dentro del horno y también este más tiempo o vida de anáquel medio kilo de harina a lo cual le voy a agregar 10 gramos de polvo para hornear o royal y vamos a mezclar los dos polvos tanto el royal con la harina y vamos a hacer nuestra presita aquí vamos a empezar a agregar todos nuestros ingredientes todos se van a ir juntos no va a pasar absolutamente nada le vamos a agregar este 100 gramos de azúcar azúcar estándar 100 gramos vamos a agregarle también al centro de mi presa 10 gramos de sal aquí no pasa nada 10 gramos de sal vamos a agregar también nuestra levadura seca 10 gramos de levadura seca igual al centro de nuestra presa no pasa nada y vamos a agregar nuestra agua cuánta cantidad de agua 150 mililitros pero recuerden que se los vamos agregando poco a poco para no aguadar de más nuestra receta si no vamos a aguadar mucho y después queremos agregar más harina y desproporcionamos nuestra receta vamos a agregar dos huevos vean agregamos dos huevos y este huevo que estoy ocupando es bastante grande entonces hay personas que le agregan dos huevos y una yema o dos yemas y un huevo también es aceptable yo le agrego dos huevos así vean una receta muy sencilla muy práctica muy fácil de hacer de elaborar aquí tengo también lo que no puede faltar en nuestros panes vainilla yo le voy a agregar un chorrito de vainilla yo utilizo la vainilla color caramelo pero si ustedes quieren pueden ocupar vainilla transparente no pasa nada y vamos a agregar nuestra manteca de puerco 150 gramos de manteca de puerco hay olor a vainilla en verdad muy rico le da bastante olor bastante sabor también a nuestros panes y por último nuestra manteca de puerco cuánto 150 gramitos de manteca de puerco le vamos a agregar y ya agregado empezamos a mezclar vamos a mezclar vamos a ir mezclando todos nuestros ingredientes del exterior también hasta que hagamos una masa nos debe de quedar una masa blandita recuerden que este pan es empastado lo vamos a empastar con unas vueltas sencillas nada más como si fuésemos a hacer pasto jaldre o pasta danesa solo para que nos agarre mejor volumen para que nos nos quede con capas nuestro biscuit nos debe de quedar con unas capitas bien bonitas le voy a agregar un poquitín más de agua para que me quede más blandito y también no me cueste tanto el este paloteado nos debe de quedar una masa blandita aguadita suave para que podamos hacer nuestro nuestro paloteado recuerden también que esta esta masa mientras más blandita esté mejor y más rápido va a subir así que vamos a amasar y sería todo cuánto tiempo me puede durar de amasar aquí lo que me cueste este incorporar mis ingredientes cinco minutitos cinco minutos le vamos a dar aquí de amasado rebatamos nuestra masa y vamos a empezar con el paloteado que es un paloteado muy sencillo muy fácil nos queda una masa blandita aguadita es normal no pasa nada y aquí lo vamos a empezar a endurecer con nuestra harina quitamos todo ese exceso de masa de nuestros manos porque si no nos va a dejar trabajar a la hora de palotear nuestra nuestra masa y agregamos suficiente harina suficiente no es de exceso pero tampoco un poco en poquita vamos a agregar la suficiente para que podamos palotear y podamos hacer nuestro pan si no nos va a costar demasiado se va a romper o este o no vamos a poder palotear aquí vamos a dar paloteados sencillos nada más van a ser cuatro cuatro vueltas vean así cuatro vueltas sencillitas le vamos ayudando hasta que obtengamos una masa más uniforme más uniforme más uniforme más suave va a quedar suave esta masa es suavecita no es una masa muy muy dura y le podemos dar nuestro paloteado bien fácil bien sencillito bien rápido así de manera directa este bisque es de manera directa si sienten que su masa está muy aguada en la tercera vuelta pues le agregan una una cuarta vuelta y no nos no pasa absolutamente nada si está si sigue muy aguada en la cuarta le agregan una más para hacer una quinta y así nos vamos sucesivamente hasta que sintamos nuestra masa bien firme bien macicita y le vayamos haciendo esas capitas que tiene los bisque así esta va a ser mi última vuelta yo ya siento firme en mi masa ya agarró suficiente fuerza y así nos vamos a irle poco a poco poco a poquito paloteando y dando las vueltecitas ahí tenemos nuestra masa siempre el doblez va a ir hacia abajo y ya lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos para que se vaya soltando y podamos empezar a hacer nuestros bisque 10 minutos le di de reposo a mi masa para hacer mi bisque ahorita voy a empezar a palotear un procedimiento muy sencillito de hacer muy fácil le ponemos harina arriba harina abajo y empezamos a palotear no vamos a hacer un bisque muy delgado nos debe de quedar un brecesito para que nos salga bastante altito para dar bastante este bastante tamaño ahí más o menos el grosor de sus dedos así si son muy dedos este vale muy grueso mentira más o menos este vamos a cortar yo lo estoy haciendo lo más práctico que se pueda como si como si lo vamos a hacer en casa no ocupo un vaso un vaso nada más no necesitamos más que eso un vasito y la tapa de nuestra vainilla esto es lo que vamos a ocupar para hacer estos panes proceso muy sencillo recuerden que este es un bisque hecho con manteca de puerco no le estamos agregando otro ingrediente si ustedes quieren agregarle mantequilla pues o se puede agregar le pueden agregar mantequilla es válido no pasa nada y así vean este resasito ahorita lo vamos a volver a lo vamos a volver a juntar y lo volvemos a estirar y sacamos más piezas no se preocupen aquí tengo ya mis piezas de bisque aquí tengo mi vainilla mi vainita para que no se vea la marca mi vainilla le quito la tapa y con esa tapa le hago la característica forma del bisque el puntito del centro creo que está muy pequeña la tapa pero no tengo otra más grande bueno podemos buscar una que esté una tapa más grandecita para que no quede tan pequeño el centro ahorita para nosotros voy a buscar una tapa más grande para que vean como debe de quedar pero con esta también se puede no pasa nada también queda la forma del bisque que es lo que nos importa y vamos a presionar con fuerza que se corte que se corte la figura para que quede este para que no quede unida al pan porque si no no nos va a salir o se va a unir y ya no va a salir igual vean ya después de que le hicimos la forma con la tapa lo único que vamos a hacer es aplicarle puro huevito puro huevito le vamos a aplicar a la parte de arriba este pan va a llevar dos barnizadas una ahorita y una después de antesito de entrar al horno yo les muestro de todos modos recuerden que yo siempre les enseño todos los procesos y eso sería todo para hacer este pan me voy a acercar para que ustedes vean como debe de quedar vean ya me acerqué para que ustedes vean lo que son mis bisque ahí está ya los barnicé ahorita voy a terminar los que están acá los hice con esta tapita la misma tapa de mi vainilla si pueden ocupar una tapa más grande una un poquito más grandecita para que les quede mejor la forma y listo ahorita lo vamos a dejar reposar de 30 a 45 minutos y volvemos que agarren buen tamaño vean ahí se alcanzan a ver las capas que le hacemos con lo que es la harina y ya ahorita les muestro el resultado final de este pan debe de ser grueso vean del grosor de mi dedo para que ustedes lo hagan y listo lo llevo a reposar por unos 45 minutos y ahorita volvemos vean amigos yo dejé fermentando mi biscuit aproximadamente por un tiempo de unos 45 minutos y ahorita antes de que entra al horno lo único que vamos a hacer es volverle a dar otro pazoncito de huevo yo le agrego huevito con agua pero pueden agregarle huevito con leche lo que ustedes gusten agregarle a estos pancitos es un biscuit con manteca de cerdo muy sencillito de hacer ahorita lo único que vamos a hacer pues es este barnizarlo de nuevo ponerle bastante huevito ya si ustedes le quieren agregar este un poquito de ajonjolí y alguno de ellos también le pueden agregar para darle otra textura otra variedad a sus pancitos vean le voy a agregar algunos un poquito de ajonjolí y los demás los voy a dejar así al natural listo para hornear ya tengo mi horno previamente precalentado a 160 grados pues bueno amigos voy a hornear mis riquísimos biscuit a una temperatura de 160 grados de 10 a 15 minutitos o hasta que nos queden bien doraditos así como van a estar viendo ustedes en su canal favorito de panadería el panadero con el pan ya saben si son nuevos aquí en el canal pues apóyeme compartiendo los vídeos dejando su like y suscribiéndose voy a hornear este riquísimo biscuit por 15 minutos y ahorita volvemos vamos a ver vean amigos aquí tenemos listos nuestros biscuits vean qué bonito queda el color qué bonito quedan estos son los que yo le puse ajonjolí y aquí tenemos los normales vean el color que agarra bien doradito de la parte de arriba y bien doradito de la parte de abajo y este biscuit queda bien suavecito y queda bien porosito para comerlo como ustedes gusten con café o así nada más rellenarlos con mermelada o rellenarlos con algo dulce o con algo salado nos queda un biscuit muy rico muy facilito de hacer tampoco esperemos que sea completamente estético porque recuerden que es un biscuit artesanal hecho a mano pero muy muy sencillito de hacer voy a abrir uno para que ustedes vean el interior vean aquí abrí uno para que ustedes vean el interior de mi biscuit como queda queda bien porosito bien suavecito y también se desmenuza bien fácil por la cantidad de grasa que lleva hasta para que ustedes lo intenten hacer en sus casas un biscuit completamente hecho a mano de manteca de cerdo recuerden este es un biscuit hecho con manteca de cerdo muy facilito de hacer espero les haya gustado el video amigos nos vemos en el próximo bueno amigos hemos llegado al final de este bonito video ya saben si son nuevos aquí en el canal pues apóyenme compartiendo los videos dejando su like y suscribiéndose ya saben que en la descripción les dejo lo que es mi página de facebook otras redes sociales que tenemos por ahí y también la receta de este riquísimo biscuit que hicimos hoy con manteca de puerco pues bueno gente no se olviden este es el canal del panadero con el pan nos vemos en el próximo video bye